Pasa cada uno, va a ser 33 dos pasas cada uno como todos los octavos, así que no se para que estoy explicando, muchachos, eso Es que te abarcan la casa, cabrón ¿Qué parte? ¿Qué parte? Parte de mamá, que es mi tranquila ¡Dad, vayas a ver fotos tú! ¡La pista! ¡Ey! 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 ¿Y cómo dice? ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasa? Yo soy mucho más que certero Este que anda creyéndose trapero Calumbra ese dinero Yo no tengo plata, pero tengo lealtad entre mis compañeros Lo que nos diferencia contra este maricón Yo les enseño de improvisación Kila se llama este weón Yo soy el asesino del asesino Cien años de perdón ¡Ay, no más! Yo dejo tan complejo en la improvisación Sincronización Mírate al espejo weón Y voy a ver que el mundo No es tan vagán Pero si llego yo Lo convierto en mejor No lo creo Yo en esto te paseo Si quiero ya me prendo un pito Lo saco el indoor Yo vengo más hardcore Y en esto de nuevo Si quiero con tu freestyle Yo de verdad soy ateo Te paseo Te craneo Tú eres feo No tienes ni ritmo De verdad que en esto ya te partes Es bestial Tengo el ritmo constante Yo tengo la mente Demente Y la tuya me andiesal Eh, que si yo me trabo No importa que igual la clavo Porque tengo un verso Que animal Y te la clavé Otra vez Te violé Buena vez más Yo lo sé Que tú no sabes freestylear Yo, pero de seguro Te destruyo Obviamente yo mucho Mejor fluyo Soy un neandertal Obviamente A mucho orgullo ¿Sabes por qué? Porque soy motivo de estudio Nomás Te la dejo de seguro En la improvisación Yo te gano ya Por weón Te cuento lo que pasa En esta situación Que este no me gana Ni por tongo Yo soy mucho más cabrón Oh no Esto es lo que pasa De seguro Obviamente Esto ya te arrasa Por ir ateo No creí en Jesucristo Erí ateo Porque no creí Ni en ti mismo No, cállate Te pongo los refranes Lo que pasa Es que cada Dios Tiene sus titanes Tú no tienes Dos los ritmos Más subliminales Cagaste Ahora me motiva Y no existe Ya quien me pare Ah, es que tú Me quieres poner virtud Pero no tienes Ni los ritmos Estos talentos My boo Dime que haces tú No tienes ritmo Y virtud De verdad pana Fema Construí tu ataúd Que tú no ganas Tengo todo el ritmo Tú sabes que hoy día Provoco todo un sismo Hoy día yo No vine a coronarme Como el Jim Yo vine a vacilarla Porque yo quiero fluir Bien Un aplauso La decisión del jurado A la vuelta de Tres Dos Uno Replica del mané Un aplauso Cabro Cabro La réplica Bueno por cuántos Ya, ya, ahora calma, espera tú la alarma Es que de verdad que hoy día yo puedo matarte Ya suena, ya te ataca el karma Yo hago trap no pa' presumir money Si yo hago trap es por un ritmo que llena mi alma Mentira, eso es puro cuenteo No como lo que hago yo en mi rapeo Quiere fluir este hueón feo Fluir como un río de caca rata Vacila tu peo Cállate mi pana que no tienes calidad Yo fluyo en un río de caca en un campo de gravedad Tú no puedes ni pilarlo porque no tienes la habilidad Ni calidad, yo vengo con bestialidad Ya, de seguro te desafío Tú estás perdido, eso es lo que te mereces Yo, de río me habla este crío No podí beber el mismo agua de río dos veces Cállate, tengo navaja doble filo Yo soy tu faraón y estoy bebiendo el río Nilo Así que no me tiras al verso Tengo la navaja, te parto un bombo y caca Sabes que a este le doy filo Yo, ¿qué pasa jueza? Yo te digo hermano que acá nadie te respeta Y yo te lo digo que yo soy un poeta Recuerda, crío, que todos los ríos se secan Yo no te pana cada vez que yo vengo con esto Ya el fundamento Sabes que no me importa que él no me respete Respeto se gana con tiempo Así que no puedes tirar la calidad que ya viene de parte Quieres tirar ese ritmo Mira que enseño cómo se hace Y que con tu puro flow de cuestión Yo estoy devolviendo todo el rato tu punchline Que este hace muy rápido el freestyle Lo hace rápido porque rápido te bailes Y estás bien, no estoy enloqueciendo Yo estoy vacilando con vos y vos estás compitiendo Es la diferencia, ¿por qué puedo matar? Pa' vos es una compa, pa' mí esto es un día normal Para ti esto es un día normal Que todos los días, compa, a ti te va mal Yo no lo creo Yo no vengo a competir Te puedo ganar incluso si me pongo a fluir No, cállate que en esto te doy relevo No es que todos los días me vaya mal Todos los días conozco un amigo nuevo Es que yo te enseño que yo sí tengo los huevos Y si alguien está mal yo seguro le doy relevo Tú siempre conocías a un amigo nuevo Y siempre conocías a un enemigo que te baja el ego Ay, no más, yo la dejo, yo ya siempre ya te entrego Me llamo Pemac, es que ya es tu mayor miedo Un aplauso Decisión del jurado a la vuelta de 3, 2, 1 Pasa Pemac Buena, buena, cabrón